Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. 1990 fue un año tumultuoso para Colombia, un momento bisagra que parecía llevar al país al borde de un precipicio político y social. Los conflictos entre el narcotráfico, las FARC y los grupos paramilitares venían recrudeciendo desde el año anterior y en ese delicado contexto, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simons, lanzó una frase que parecía echar combustible al fuego. Abiertamente acusó al partido Unión Patriótica, compuesto en gran parte por guerrilleros desmovilizados, de ser el brazo político de las FARC. Las respuestas no se hicieron esperar. El presidente de la UP, Diego Montaña Cuellar, advirtió que dichas declaraciones podrían causar muertos. Lamentablemente no se equivocaba y acababa de abrirse la puerta a una auténtica masacre política. Bernardo Jaramillo Osa, candidato a presidente, era uno de los tantos que parecía tener la mira telescópica de un rifle sobre la frente. En una entrevista, cuando el círculo de las amenazas parecía estar cerrándose sobre él, se quejó de que el ministro los estaba condenando a muerte. Esa fue su última aparición pública y Jaramillo cayó abatido por un sicario pocos días después. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanada de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También síganme en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Comenzamos. Nace un líder. Bernardo Jaramillo Osa nació en 1955 en Caldas y militó desde joven en el Partido Comunista. El paso previo a eso fue, sin dudas, su participación en los movimientos estudiantiles en el Instituto Manizales, donde cursó el bachillerato. En su vida cotidiana, además, ya demostraba tener un fuerte compromiso social. Siendo un estudiante de secundaria, abrió un restaurante popular en su ciudad para alimentar a sus vecinos más necesitados. Desde allí se involucró de lleno en las luchas escolares para lograr mejores condiciones para los estudiantes y, así lo hizo unos años después, cuando estaba estudiando en la Universidad de Caldas, donde se graduó de abogado. En una icónica biografía bajo el título Es un soplo la vida, en el que el autor Napoleón Banegas bucea en los primeros años de este dirigente agrario, se destacan rasgos fuertes de su personalidad que ya lo perfilaban como un líder nato. El título del libro hace referencia directa a un hábito en Jaramillo Osa durante sus primeros años. En las reuniones entre amigos y compañeros de la facultad y la militancia, era común que él eligiera cantar el famoso tango Volver, popularizado por Carlos Gardel en coautoría con el poeta Alfredo Lepera. En el verso elegido para sintetizar el espíritu de la biografía, Jaramillo entoraba las palabras de Gardel al decir es un soplo la vida. De algún modo esa nostálgica expresión sería premonitoria porque Jaramillo fue asesinado a los 34 años de edad. Pero aún faltaba mucho en esos tiempos agitados para aquel final abrupto. La juventud de Jaramillo, después de terminar sus estudios universitarios, parecía motor suficiente para que su entrega al partido fuera absoluta. Así ascendió rápidamente dentro del Partido Comunista Colombiano y especialmente en el brazo más joven del partido, Las Juco, Juventudes Comunistas. Primero fue concejal en el municipio de Urabá y de a poco fue ganando seguidores y peso propio. Como la vida de Jaramillo y la realidad colombiana parecía transcurrir en velocidad acelerada, también tuvo tiempo de desarrollar una vida amorosa. En 1977 se casó y tuvo dos hijos. Pero los años 80 fueron de profundos cambios políticos y Jaramillo siempre estuvo en el centro de la escena. De su paso como secretario del Partido Comunista en Urabá y asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano en Urabá, saltó directamente a las filas de la Unión Patriótica cuando se fundó el partido en 1985. Su liderazgo era indiscutible, pero bien sabía que el alto perfil por esos años podía pagarse caro. Aunque era un dirigente joven, apenas le quedaban por delante cinco tumultuosos años en una de las páginas más sangrientas de la historia del país. Unión Patriótica La Unión Patriótica fue producto de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, un largo y complejo proceso del que he dado cuenta en varios videos de este canal. De ese intrincado rompecabezas surgieron diferentes acuerdos de paz, en general frágiles y de poca duración. Unión Patriótica fue la ensayada a salida política al conflicto armado que buscaba desmovilizar las guerrillas y sumar a sus dirigentes al entramado político y democrático del país. Los excombatientes que, a la luz del análisis que hacían las guerrillas, consideraban que en ese momento histórico resultaba más conveniente integrarse al sistema político tradicional, fueron autorizados a sumarse a la vida política a cambio de deponer las armas. De entre sus dirigentes, Jaramillo siempre fue de los primeros en condenar todo tipo de acto de violencia, y en ese sentido su historia lo respaldaba. Si bien tenía ideas abiertamente de izquierda, no había formado parte de los movimientos insurgentes y siempre condenaba la acción armada de todas las facciones que componían el conflicto. Para Jaramillo la única salida era la paz, y entendía a la unión patriótica como una valiosa síntesis de ese proceso. Pero como dijimos, todo estaba sujeto a una fragilidad propia de esos años en que cualquier paso en falso parecía suficiente para recrudecer el conflicto y escalarlo hasta niveles dramáticos. Jaramillo procuraba en cada entrevista y cada discurso dejar su posición clara. No aceptaba la violencia de alguien. Entre sus múltiples intentos, en pos de ampliar la unión patriótica y darle el mayor respaldo político posible, intentó en varias ocasiones vincularlo a la internacional socialista, es decir, a la organización intercontinental de partidos amparados en el abanico del socialismo y el liberalismo que existe desde 1951. La idea de Jaramillo, y también el espíritu general de la unión patriótica, era ampliar su base más allá de las FARC y de la izquierda tradicional, con el objetivo de tener verdadera oportunidad de crecer en las urnas y representar una opción política que compitiera con los principales partidos. Jaramillo caminaba, como todos, en esa delicada cornisa entre el llamado a la paz y la negociación permanente con las FARC y otros grupos insurgentes. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia, de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos, que la única alternativa y la única salida es la salida política, y que la salida política, el conflicto armado, pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto. O entonces, cuando comenzaron los ataques a líderes y seguidores de la UP, en una espiral de violencia que ya no se detendría. En ese violento contexto, uno de los puntos más dramáticos fue el asesinato del excandidato presidencial Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Esto dejó a Jaramillo en un repentino primer plano. Hemos hablado especialmente de la vida y muerte de Pardo Leal en un reciente video de este canal. Para Jaramillo, perder de un día al otro a sus aliados políticos más fuertes no era cosa nueva. Dos años antes, su mentor, el famoso líder sindical Rubén Darío Castaño, también había sido asesinado en la puerta de su casa por paramilitares. Jaramillo no estaba para nada ajeno a lo que pasaba, sino que por el contrario, también imaginaba que con certeza ese sería su final. Pero antes quedaban cosas por hacer. Como presidente de la UP, en reemplazo de Pardo Leal, en 1990, le tocó dar el gran paso de ser anunciado como el próximo candidato a presidente. Muchos recuerdan aún su campaña con el eslogán, venga a esa mano, país. Lamentablemente, Jaramillo no llegó a recibirla. Su vida terminó abruptamente dos meses antes de esas elecciones. Las muertes de las elecciones Poco antes de que Jaramillo quedara al frente de la campaña presidencial, hubo otra muerte en la previa a las elecciones que definirían al presidente para ocupar el cargo entre el 90 y el 94. Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, era periodista de profesión y uno de los nombres posibles para esas elecciones. Vivía bajo amenaza y, tras varios intentos, terminó siendo asesinado en el preciso momento en que se disponía a dar un discurso de campaña en Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Para Jaramillo, la suerte también parecía echada. Como contábamos al principio, en marzo de 1990, Jaramillo discutió con el ministro de Gobierno, Carlos Lemos, quien declaró públicamente que la UP era el brazo político de las Farc. Jaramillo entendía aquello como una amenaza solapada, o en el mejor de los casos, una tácita luz verde para que otros tomaran las armas en contra del partido. Ciertamente, los ataques no se detuvieron. Jaramillo lo calificó directamente como una condena a muerte. Y esa terrible profecía se cumplió sobre él mismo poco después. De todo esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo, de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio, que quieren el estatus quo en todo sentido. Yo pienso que, con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad, de que yo sé que me van a asesinar. Eran las ocho de la mañana de un tenso 22 de marzo. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Jaramillo acababa de ingresar rodeado de dos custodios y su esposa para abordar un avión que lo llevaría a Barranquilla. La amenaza que pesaba sobre su cabeza parecía contrastar totalmente con el tono optimista y pacífico que buscaba imprimir en esos meses de campaña, tras ser elegido como candidato presidencial por el partido de la UP. Como en una historia que se repetía una y otra vez con distintos líderes políticos, esa mañana Jaramillo lo esperaban dos sicarios. Tenían ametralladoras, eran visiblemente jóvenes adolescentes y no dudaron un minuto en abrir fuego en medio del hall del edificio. Así lo relata una crónica de la revista semana. Cuatro disparos acertaron en el cuerpo de Jaramillo, que resultó herido en el cuello, el tórax y el abdomen. La esposa del candidato, que iba a su lado, intentó en vano protegerlo. Así lo relataron los medios. Se lanzó sobre el cuerpo ensangrentado de su marido mientras terminaba un tiroteo de varios minutos, tras el cual resultó herido el atacante y su compañero escapó. La guardia de seguridad de Jaramillo había reaccionado, pero no fue suficiente contra las ametralladoras que se descargaban sobre el candidato. La historia se repetía otra vez como una pesadilla recurrente. ¿Pero quiénes eran los atacantes? Al más joven lo identificaron de inmediato. Se llamaba Andrés Arturo Gutiérrez y por entonces tenía 17 años. Volveremos sobre él para saber cómo terminó a nivel judicial esta historia. Jaramillo no murió de inmediato. Mariela Barragán sostuvo a su esposo en los últimos minutos y escuchó sus últimas palabras. Mi amor, no siento las piernas. Después fue trasladado a la clínica de la policía en la avenida El Dorado, pero las heridas eran letales y la pérdida de sangre imparable. Dos horas después del ataque en el aeropuerto, las autoridades anunciaron oficialmente que Bernardo Jaramillo Osa había muerto. Como tantos otros antes, se abría entonces el largo proceso de investigación para dar no solo con los autores materiales de ese golpe que terminó con la vida de Jaramillo, sino también con los autores intelectuales que estaban detrás del ataque. Buscando culpables. La investigación que comenzó el gobierno rápidamente apuntó al cartel de Medellín. Los agentes registraron el maletín del sicario herido y dijeron haber encontrado distintos indicios que apuntaban específicamente a Pablo Escobar. Decían que existían pruebas contundentes para fundamentar esta acusación. Entre las pertenencias del sicario había una foto de Jaramillo, supuestamente para que el hombre pudiera identificarlo entre la multitud del aeropuerto. Y también un libro sobre el temible Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, un narcotraficante vinculado a Escobar y los hermanos Ochoa, de los que también hemos hablado en mi canal. Y había más. Una cédula falsa a nombre de Jaime Alberto Restrepo Posada, un manual de regulación aérea de la Academia Antioqueña de Aviación y en el interior del libro del periodista Fabio Rincón sobre la vida del mexicano, una página señalaba una foto del general Miguel Maza, director del DAS. Sin mayor análisis, los medios y una parte de la opinión pública sostuvo la tesis de que era un crimen con el sello del cartel de Medellín, en represalia por el asesinato de Rodríguez Gacha en diciembre de 1989. Una sugestiva llamada anónima lo confirmó horas después, adjudicando el crimen a un llamado Comando Rodríguez Gacha, que empezaba a operar en Bogotá. El mensaje, de por sí inquietante, también prometía un atentado contra la vida del candidato presidencial por los liberales César Gaviria. La voz anónima aseguró que el cartel había reorganizado su brazo militar y que retomaría su guerra contra el gobierno. El Estado colombiano, por su parte, abonó rápidamente esa hipótesis, informando que habían interceptado llamadas entre Pablo Escobar Gaviria y su jefe de sicarios, alias El Zarco, donde se hablaba de un pago de 300 mil pesos a alguien para cometer un atentado. Más allá de que la cifra fuera irrisoria para semejante tarea, se hablaba de que era apenas un adelanto. En la conversación no se nombraba directamente a Jaramillo, pero la revelación impactó profundamente en la opinión pública. Aquel jueves, esa catarata informativa hizo que todo el país se fuera a la cama con la idea, o más bien la certeza, de que aquel ataque había sido obra de Escobar. Se avizoraba además una nueva ofensiva narco y un recrudecimiento de la violencia ya sin retorno. Por ello fue sorprendente despertar al día siguiente con una carta del mismísimo Pablo Escobar, refiriéndose al asesinato de Jaramillo, pero en un tono que pocos esperaban, y que hundía definitivamente la principal hipótesis. Lejos de adjudicarse al asesinato del candidato de la UP, Pablo Escobar dijo sentirse adolorido por la muerte del dirigente, a quien guardaba respeto porque se había expresado en el pasado en contra de las extradiciones a Estados Unidos, contra las que el capo nargo tan ferozmente luchaba. Escobar iba más allá y decía que por Jaramillo siempre había sentido aprecio, respeto e incluso admiración. Condenaba la decisión del gobierno de difundir, sin una investigación seria que la sustentara, la idea de que él estaba detrás de la planificación de ese magnicidio. Para demostrar la veracidad de la carta, Escobar había adjuntado su huella digital impresa y envió la misiva al presidente de la Unión Patriótica. Las revelaciones de Escobar solo abonaban un clima de mayor incertidumbre y confusión en cuanto a quién había mandado a matar a Jaramillo. ¿Eran los hombres de Fidel Castaño? ¿Era el propio Escobar que simplemente buscaba un movimiento de distracción para alejar la investigación de sí mismo? ¿O estaban implicadas las fuerzas armadas que utilizaban al narco como chivo expiatorio? La trama detrás de ese ataque que se había resuelto en minutos de pronto parecía muchísimo más compleja. ¿Y si a Jaramillo lo habían asesinado para luego echarle el muerto a otro? La verdad parecía todavía esconderse bajo muchas capas de distracciones. ¿Será justicia? A Jaramillo lo sepultaron en su ciudad natal Manizales y durante el cortejo fúnebre sonaron por unos potentes altoparlantes los pasajes del tango volver. A los líderes que en los meses posteriores fueron tomando el mando de la UP les esperaban más crímenes, exilios y amenazas. El objetivo de desarticular por completo el partido estaba en marcha y se cobrarían las vidas necesarias para alcanzarlo. La investigación reconstruyó los minutos previos al asesinato cuando apenas una hora antes de abrir fuego contra Jaramillo, el sicario adolescente recibió de manos de un hombre alto y con barba, el maletín color café que luego fue registrado. Allí estaba el arma homicida, una subametralladora y los demás elementos que marcaron el compás de los primeros pasos en las investigaciones oficiales. Recordando ese instante fatal en que Jaramillo fue asesinado, su esposa reflexionó en una entrevista otorgada al tiempo que en esos momentos los guardias personales, incluso de un candidato presidencial, no tenían la formación de hoy en día. Poco podían hacer por reaccionar con sus armas a la tormenta de disparos que los sicarios lanzaron sobre su esposo. Por su parte, Jaramillo se movía sin chaleco antibalas porque, según su viuda, era un modo de demostrar que no tenía nada que ocultar ni tampoco miedo. Tampoco portaba armas ni sabía manejarlas, según sus palabras. El crimen de Jaramillo aún hoy sigue impune. La identidad de sus autores intelectuales continúa en discusión permanente, pero se han realizado algunos avances a nivel general, ya que el asesinato de Jaramillo se inscribe en un conflicto mayor. La UNAC planteó que los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, asesinados entre 1989 y 1990, no fueron casos aislados y que correspondían a una estrategia coordinada con un propósito común, generar zozobra y eliminar del mapa dirigentes que podían amenazar el proyecto narco-paramilitar y sus alianzas políticas. Organismos internacionales de derechos humanos dan un lugar especial a este asesinato en el pedido histórico de una investigación seria que ponga fin a la impunidad en torno a los asesinatos políticos que tuvieron lugar en Colombia. Amnesty International, por ejemplo, renovó varias veces ese reclamo de justicia. En 2018, el tiempo reveló que aproximadamente un año después de que Andrés Arturo Gutiérrez Maya cometiera el crimen, uno de sus hermanos y su madre empezaron a recibir misteriosos pagos provenientes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Ese hecho, desconocido hasta ahora, es una de las revelaciones del expediente en el que la Fiscalía está reconstruyendo los nexos entre esa agencia de seguridad y los magnicidios perpetrados por la mafia, los paramilitares y sectores políticos en las décadas de los 80 y los 90. Muchas de esas huellas parecen haberse ido borrando con el tiempo. Y como decía el tango favorito de Jaramillo, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. A ustedes les agradecemos por llegar hasta el final de este video. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Recuerden dejarme sus comentarios para complementar este video y también sugerencias para futuros contenidos. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Bye bye. Saludos de Lupe. Bye Lupe. I have a dream. This nation will rise up in Vietnam.